Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os quiero hablar de la menopausia, algo que a las mujeres nos preocupa muchísimo y sobre todo nos preocupa ese aumento de peso que parece que siempre tiene que ocurrir en la menopausia. Y no es así, así que vamos a ver cuál es la mejor dieta para la menopausia. La menopausia en las mujeres conlleva un descenso brusco de las hormonas sexuales, principalmente de los estrógenos. Los estrógenos ejercen una función protectora en las mujeres frente a la acumulación de grasa abdominal. Es decir, cuando disminuyen los estrógenos tenemos una mayor tendencia o mayor facilidad para acumular esa grasa abdominal. Algo que podemos por supuesto prevenir también a través de la dieta. Pero es que ese cambio hormonal va acompañado no solo de esa acumulación de grasa a nivel del abdomen, sino de, bueno, pues vamos a decir, otros cambios metabólicos también en nuestro organismo y cambios también en el estado de ánimo. A las mujeres, sobre todo en el periodo perimenopáusico, es decir, alrededor, un poquito antes, durante el proceso que puede ser más o menos brusco, más o menos largo, dependiendo de las mujeres y un poquito después, luego ya se va estabilizando, bueno, pues en función de cada persona, pues esos síntomas pueden ser más evidentes, más fuertes, más suaves o casi ni enterarnos. Hay mujeres que sufren sofocos, sofocos importantes, unos acaloramientos repentinos, que bueno, que a veces pueden ser difíciles de gestionar. Otras mujeres sufren osteoporosis o empiezan a evidenciar la osteoporosis porque además esa falta de estrógenos modifica el metabolismo del calcio. Por eso es muy importante también la dieta, que nos proporcione suficiente calcio para la reposición y que nuestro organismo no tenga que extraerlo de los huesos, que es el principal depósito de calcio. Bueno, a la larga, muchos cambios. Entre ellos también uno muy importante, que no quiero que se me olvide, que suele ser el estado de ánimo. Esa época de la menopausia con ese cambio hormonal importante, bueno, pues a muchas mujeres les afecta también en su estado de ánimo, de manera que pueden llevar a realizar modificaciones de la dieta para suplir un poco de hambre emocional, como suelo decir yo. Vamos a, bueno, pues estoy así un poquito más flojilla, pues voy a tomar un poco de chocolate o voy a tomar, pues no sé, un pastel, me voy a dar un premio. Y además suele ocurrir una cierta apetencia por alimentos más ricos en grasa, sobre todo. Y muchas veces esos cambios que nosotros empezamos a notar en nuestro cuerpo, tratamos de suplirlos o de hacer frente a ellos, hablo en este caso de las mujeres alrededor de la menopausia, bueno, pues dejando de, haciendo ingestas más pequeñas, especialmente la cena, por ejemplo, dejando de cenar o comiendo simplemente, pues un yogur y una pieza de fruta, algo que a veces no nos resulta beneficioso. Porque si lo hacemos de manera rutinaria, como parte de nuestra pauta alimentaria, algo similar a lo que sería un ayuno, por ejemplo, alargamos las horas de ayuno, perfecto, pero si lo hacemos de vez en cuando, es decir, hoy he comido mucho, me salto la cena, he picoteado por la tarde, mejor no ceno, pues al final ya sabéis que ese mecanismo nos lleva a desregular el apetito. Y es algo que ocurre muy frecuentemente en las mujeres que están en etapa de menopausia. Durante la menopausia también, al disminuir la cantidad de estrógenos, disminuye el gasto metabólico basal y también afecta a la metabolización de las grasas, que se ralentiza, por lo tanto, nos puede llevar, como os he dicho al principio, a acumular una mayor cantidad de grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen. Y ya sabemos, porque esto os lo he explicado en muchísimos vídeos, que esa grasa que se acumula alrededor del abdomen es metabólicamente perjudicial, es decir, nos afecta también a la metabolización de los hidratos de carbono. Suele ir asociada a una reducción en la eficacia de nuestra insulina, es decir, provoca resistencia a la insulina, que va asociada también a la aparición de diabetes tipo 2, de hipertensión, de problemas cardiovasculares. De manera que puede ser que cuando llega la menopausia, con ese cambio hormonal, sobre todo cuando se produce de manera muy brusca, bueno, pues todo se nos hace bola, se parece que se nos cae el mundo encima. Y además es una etapa de la vida en la que toda esa dedicación, ocupación que hemos tenido con nuestros hijos, pues casi, casi coincidiendo con la menopausia, empieza a desaparecer. Nuestros hijos, nuestra familia es menos dependiente de nosotros, ya no tenemos que cocinar tan frecuentemente para todos, a veces tenemos que cocinar solo para nosotras, algo que no es muy apetecible a veces, y picoteamos cositas y no nos preparamos comidas de fundamento. Algo que es importantísimo evitar. Cuando estamos, si queremos mejorar nuestra dieta, queremos mejorar nuestra salud, queremos mejorar nuestro aspecto físico, durante la menopausia tenemos que seguir ciertas pautas. Una es aumentar o comenzar a realizar algo de ejercicio físico, que vale con una simple caminata si antes no la hacíamos, es decir, aumentar un poco nuestro gasto calórico, para que esa disminución que ha ocurrido por ese descenso de nuestras hormonas, pues aumente externamente, y entonces somos capaces de mantener el mismo gasto calórico. Por eso es muy importante aumentar, es decir, comenzar a realizar algo, algo, lo que sea, de actividad física, cuando comenzamos con la menopausia. Y por supuesto que es importantísimo pautar las comidas, es decir, seguir haciendo unas ingestas ordenadas, en las que prioricemos los alimentos que nos proporcionen calcio, que nos proporcionen vitamina D y también para favorecer con los dos calcio y vitamina D, la reposición de nuestros huesos y evitar la osteoporosis. Que ya os recuerdo que la osteoporosis no comienza en la menopausia, es cuando se hace evidente, porque ese metabolismo del calcio, bueno, pues se ve modificado, pero siempre pasamos, si tenemos hijas debemos educarlas desde pequeñas, a los chicos también, aunque es menos evidente, en que el aporte de calcio y de vitamina D debe ser importantísimo durante toda la vida, para evitar que se nos descalcificen después los huesos, de manera que es algo en lo que debemos trabajar. Pero que en este momento de la vida, en la menopausia, es donde se hace más evidente. Con lo cual, ingerimos alimentos ricos en calcio, tanto de origen animal como de origen vegetal, lácteos, por ejemplo, y por ejemplo serían semillas de sésamo, almendras, frutos secos, que nos proporcionan también ese calcio. Y vamos a salir al aire libre, que nos dé el sol. Ya sé que todos tenemos mucho miedo de las manchas solares, especialmente en la cara. Pues buena protección en la cara, brazos y piernas, al menos 20 minutos expuestas a la radiación solar. El metabolismo del calcio no funciona bien si no tenemos suficiente vitamina D. Algo que podemos hacer para mejorar los síntomas durante la menopausia es consumir alimentos ricos en fitoestrógenos, que son unas sustancias de origen natural presentes en los alimentos con una acción similar a la de los estrógenos, que son los que nos están desapareciendo poco a poco a través de... mediante el proceso de la menopausia. ¿Y qué alimentos son los que contienen fitoestrógenos? Los más conocidos suelen ser la soja. Por eso muchas veces se recomienda consumir soja o derivados de la soja a las mujeres con sofocos o con síntomas de menopausia. Pero si consumimos una dieta rica en legumbres, que la soja por cierto es una legumbre, bueno pues otro tipo de legumbres, también los frutos secos, las semillas y algunos vegetales también contienen estos fitoestrógenos, con lo cual son alimentos importantísimos a incluir en la dieta de una mujer que está en el periodo de menopausia. Y por supuesto que no debemos olvidarnos del consumo de proteínas porque algo asociado también al periodo de la menopausia y posterior, es decir, ya esto es algo que debemos vigilar a largo plazo, es la pérdida de masa muscular que ocurre también con el envejecimiento y que se acelera en el periodo de la menopausia, con lo cual no debemos olvidar el consumo de proteínas. A ser posible, proteínas magras para no aumentar el consumo de grasa de la dieta, pero algo muy muy importante, que a veces decimos, va con una ensaladita ya tengo suficiente, pues no, ensaladita a la que añadamos algo de proteínas y a ser posible, legumbres, es decir, lechuga, garbanzos, huevo duro y después lo que queramos, tomate, cebolla, maíz, bueno, ahí sí que tendríamos una verdadera ensalada buenísima para la menopausia. Así que ya habéis visto todos los alimentos que debemos incluir durante la menopausia para evitar esa acumulación de grasa abdominal. Así que espero que le deis al like del vídeo, ya sabéis que si queréis más vídeos relacionados, me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios, espero que no dejéis de suscribiros al canal y por supuesto que sigáis ahí en los próximos vídeos.